Aunque tú ya me has echado en el abandono Aunque ya has muerto todas mis ilusiones En vez de maldecirte con gusto en todo En mis sueños te colmo, en mis sueños te colmo De bendiciones Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Y en el Guadalquivir, mi gitana lavaba Pañuelos de blanco y oro, que yo le daba, que yo le daba Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Agua del limonero, agua del limonero Si te acaricio de acá, tienes que darme un beso Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Si tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa, aunque me cueste morir